...en el líder de la televisión popular. Muchas gracias, Michael. Te queremos muchote, muchote, muchote. Continuamos, Alex, con más música. Nuestra propuesta musical en este viernes. Y lo hacemos con un joven talentoso que llega con su música tropical desde Panamá. Así es, bueno, llega y está pegado en todo centro, Sudamérica y el Caribe. Y es por eso que está en el escenario más extremo, en el más internacional, con su tema único, Joy Montana. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. Jamás pensé en enamorarme así de ti, ilusionarme y tenerte aquí. Que fueran tus ojos y estrellitas que alumbran para mí. Y yo soñé Con darte besos por la calle así Con que algún día fueras para mí Y ahora que te tengo No pienso dejar de ir Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso en el día En los detalles Contigo no pienso en el día En los detalles Contigo no pienso en el día Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso en el día En los detalles Contigo no pienso en el día No hay nadie en este mundo Que me separe de ti Pero es la melodía que no sale en mi cabeza Dice No hay nadie en este mundo Que me separe de ti Y cada noche yo te llamo por teléfono Para recordarte cuánto es que te quiero yo Con tu foto, tu retrato Ya quiero que sea mañana para vernos Paso por ti como siempre y en la tarde Y te dedico esta canción para enamorarte Pa' que te quedes aquí Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso en el día En los detalles Contigo todo sol Playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso en el día En los detalles Contigo todo sol Playa y arena Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nadie en este mundo Que me separe de ti Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nadie en este mundo Que me separe de ti Yo, oh, 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 oh... ¡Gracias! 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 Y tú, a ese sí le das tu amor Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Enseñando cómo se hace, predicador y joy montana Gracias